En el primer aniversario de Girasel de Bomar y ya... ¡Lezar! ¡Sí, sí, bombe, 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 bombe! ¡Salud! ¡Vamos a bailar y gente! ¡Vamos a gozar! ¿Ahora es cuando? ¡Díselo! ¿Por qué te metes en el grano? ¿Por qué te metes en el grano? ¡Vamos a bailar y gente! 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 ¡Vamos a bailar y Abandonando mi amor Deja no erita mi corazón ¿Por qué te viste, Cholito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Llega yo de girasol! Amores que se dan Siempre podrán arrepentir ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Sí, sí, yo como bailador! ¡No, no! Cantamos una gracia Luis Abóceles La Gera Bacalera de Barú ¡Olegancia! ¡Alevia! ¡Vaya a ti! Quienes que matarme en un grato Por tu mamá, un rechonero Quienes que quitarme la vida Por tu mamá, un rechonero Pero bueno, no me matan Que yo me quise la vida Pero no valen la pena Que yo me quise la vida ¿Cómo dices? Quienes que matarme en un grato Por tu mamá, un rechonero Quienes que quitarme la vida Por tu mamá, un rechonero Pero no valen la pena Que yo me quise la vida Pero no valen la pena Que yo me quise la vida ¡Cantamos ahora, cantamos! Quienes que quise la vida ¡Cantamos ahora, cantamos! ¡Cantamos ahora, cantamos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡La ucha es lo que ahora! Te fuiste, te marchaste Hasta tu cuenchita vieja te llevaste Te fuiste, te marchaste Hasta tu zapato roto te llevaste Te fuiste, te largaste Hasta tu zapato roto te llevaste Hasta toda la basurita se lo ha llevado ¡Qué pedo! Al perder tu cariño, no he perdido gran cosa Hagamos cuenta que hemos dado la basura de mi casa ¡Loco! ¡Ahora! ¡Rezo! ¡Si, si! ¡Como no vayamos! ¡Grasa! ¡Vamos, girasón de una barca! Cantamos Con sentimientos de la diosa primer aniversario Que lo compartimos con todo el Perú ¡Oye, churros! ¡Oye! Baila, baila, le saca el agua Saltan, saltan los centenitos Comenzamos sin tela y caneta Toda la noche sin parar ¡Ahora! Hacen lo mismo, mi churrito Hacen lo mismo, mi churrito Baila, que baila, salta, que salta Toda la noche sin parar ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Ahora! Hacen lo mismo, mi churrito Hacen lo mismo, mi churrito Saltan, que saltan, que salta y gozan Toda la noche sin parar ¡Arriba, arriba! Baila, baila, le saca el agua Saltan, que salta, que salta ¡Sin parar! ¡Mario! Baila, la cintura y caneta Toda la noche sin parar ¡Y le sigue! Baila, baila, le saca el agua Saltan, que salta, que salta ¡Mario! Baila, baila, la cintura y caneta Toda la noche sin parar ¡Cantamos en la gata, policía! Hacen lo mismo, mi churrito Hacen lo mismo, mi churrito Saltan, que salta Baila, que baila Toda la noche sin parar ¡Ahora! ¡Así es así, es solterito, 100%, cierto! Hacen lo mismo, mi churrito Hacen lo mismo, mi churrito Saltan, que salta Cosa, que gozan Toda la noche sin parar ¡Vamos a mis boyajas! Si está el sendero va a ir Si está el sendero no va a ir Puebe la cabeza Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¿Qué será? Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Qué bonito señores, te lo consigo Ahí, ahí Eso Volete así, volete así Volete así, volete así Chiquita, bonita mamacita Sí Ahora Llegamos a conquistar tu corazón Para un peligro Para el alance del río y el sol Ahora Eso Sí, sí, volete Toma Cantamos Con el río, señores Para el carú Sí, 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 sí Quítalo, baila, luce al carajo Cantando, cantando, cantando Es el barito Simponente, caras y caberitas Toda la noche sin cabrón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quítalo, baila, luce al carajo Sándalo, sándalo, saltando Es el barito Contando, cantando, cantando Simponente, caras y caberitas Toda la noche sin cabrón Hace lo mismo mi chonito, hace lo mismo mi chonito, salta que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar, que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar, que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar, que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar, que salta, mueve que mueve, toda la noche sin parar para avanzar, para bailar, y nacer, luma barca, para ir el dios a primer aniversario ¡Cantamos! 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 Me desprecian, porque no hay por eso de verdad, un error que cometemos, porque ya no pago nada, porque ya no hacemos nada. Tus hermanos y tus padres, todos me desprecian, tus hermanos y tus padres también me rompen mi amor, porque ya no pago nada, es que ya no hacemos nada. Porque ya no pago nada, porque ya no hacemos nada. Tus hermanos y tus padres, a mí me desprecian, porque soy madre soltera, un error que cometió. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Joca! La gente está sin producciones, la gente de Fuerza Perú, no vamos por más, no vamos por más, no vamos por más. ¡Ven en el estudio! ¡Joca! El 관ón de sarga de que son El 관ón de sarga de que son Ahora en mi spe görünant F fet anno no se abdara elle et no te las promuevere quieta mal acá Queda más allá El 관ón de sarga de que son El 관ón de sarga de que son Est Grenoble Cuando en mi speKevin ise Tómalo de su herida Yo tengo el dinero Yo tengo el dinero Salud, salud Mataré mis peces Tómalo de su herida Yo tengo el dinero Yo tengo el dinero Yo tengo el dinero Así Salud, salud Salud con dos, salud con dos En un vaso de cerveza Te mataré mis peces Cholita Ay, ay, ay Saludos para los servicios De la casa de Sayuri Para todos sus trabajadores Donarito Para la casa de Sayuri Ahora sin más Chosky Producciones Y también Récord Musical De Daniel Amari Salud, salud Arriba, 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 arriba Vamos bailando, gozando, bailando Ruf Balodino Salud, salud 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 Omg ¡Aquí está bonita! ¡Sí! ¡Eso! ¡Báiganos! ¡Gózalos! ¡Para! ¡Para William Palacios! ¡Así, así! ¡Rumba a los vinos! Los amigos de representación de Sayuri Para todos sus trabajadores Para Soto, Sotito, Soto, con cariño Pero también desde Casina ¡Báiganos! Para Soto, Sotito, Sotito